Uno de los grandes temas en Bolivia es el Banco Fácil y un montón de situaciones que se estuvieron dando en torno a presuntas estafas que se habrían cometido en torno a esta entidad bancaria. En Bolivia ahora este banco que está intervenido informó que a partir del viernes 2 de junio se va a cumplir el pago del salario de abril a los trabajadores con corte a la fecha de la intervención, es decir, el 26 de abril. El comunicado agrega que los salarios van a ser abonados en las cuentas individuales abiertas para este fin en los bancos Ganadero y Unión. La entidad financiera agregó que con el objeto de garantizar la continuidad en la atención de servicios de salud por parte de la caja de salud de la banca privada en favor de los afiliados de ese ex Banco Fácil Sociedad Anónima, se va a proceder con el pago respectivo hasta el viernes. Las acciones anunciadas por el Banco Fácil en intervención surgen en momentos en que los trabajadores de diferentes regiones del país decidieron reactivar las movilizaciones para exigir el pago de salarios y de los beneficios sociales. Luis Gonzalo Araos Leaño fue designado este miércoles por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero como el nuevo interventor tras el deceso de Carlos Colodro el pasado 27 de mayo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Es un caso que continúa trayendo novedades del Banco Fácil debido a estos relacionamientos que tenía con causas de presuntos fraudes, presuntas estafas. Esto llevó a la intervención de esta entidad en Bolivia y ahora entonces la intervención empieza a tomar decisiones.